Comunidad Radio, toda música Me gusta mucho la velocidad Y aparte vine a ver las dos categorías Hay una categoría de... Stock B6 Exactamente Y esta B8 también Pero padrísimo porque veo Nuevos exponentes, gente joven Gente con arroje Definitivamente la adrenalina y todo lo que sucede ahí Pues yo no tengo como sangre para eso Pero me gusta ver Y aparte agradeciendo Porque empiezo a hacer otro tipo de relaciones Es otro nicho de mercado Es otro movimiento de gente Está increíble y pues la emoción Y convivir y compartir realmente con amigos En los momentos en que dejo de elaborar Y me doy la oportunidad Como persona divertirme y darme mi tiempo ¿Habías escuchado hablar antes de NASCAR, el Stock B6? ¿O cómo fue que surgió que hayas Venido aquí? Bueno la verdad yo tengo motocicletas Y una de las personas que me hace el favor de arreglar mis motocicletas Es uno de los organizadores de los eventos de motocicleta Aquí en el autódromo Pero ahorita me invitaron a esto porque también su hijo Entró a conducir coches Y pues es impresionante, es increíble Aparte me veo la verdad haciendo mi participación o conciertos Haciendo algo musical aquí Y estoy empezando a machar muchas cosas de lo que está sucediendo Veo el tipo de personas Y sé que puedo entrar en esto Obviamente está todo relacionado con mi carrera Con la música A mí me encanta entretener al público Y que esto sea un espectáculo increíble Bueno Víctor ¿Podrías decirme ahora cuáles son tus proyectos En este 2014? Sabemos que acabas de terminar de grabar Lo que fue la novela Una novela que se llamó Corazón en Condominio Que gracias al cariño y el apoyo del público En verdad de todo corazón Que es mutuo Pues se los agradezco Porque ellos son los que me han mantenido vivo en mi carrera Llevo 12 años de carrera Pero es demasiado sólida Y eso es todo gracias a las bendiciones Y a mi gente Porque a mí me apoyan desde los niños Hasta la gente de la juventud acumulada Así que sigo ahí a paso firme También hice dos películas Tuve la oportunidad de hacer dos películas Una que se llamó Tercera Llamada Muy bonita Que fue algo dedicado también para los actores Que ellos lo entienden perfectamente Y otra película que también se llamó ¿Qué le dijiste a Dios? Que estaba basada en La temática era Basada en las canciones del señor Juan Gabriel ¿No? Que precisamente ahí estaba un productor mío Mira ahí Echenle el ojo ahí Se llama Luke Ortega Luke Ortega Voltea para allá ¡Ja, ja, ja, ja! Luke Ortega Aparte de ser un gran amigo Es un excelente productor Muy joven Pero con toda la experiencia del mundo Y con arroje ¿No? Precisamente creo que ahorita Hay una efervescencia de juventud ¿No? Con muchas ganas de hacer cosas interesantes Diferentes Y pues bueno Yo no me privo de esa oportunidad De seguir trabajando con esa gente ¿No? Con mucha luz Y pues para hacer todo Lo más bonito Y lo mejor para el público ¿No? Y que se sigan entreteniendo Y divirtiendo con uno ¿Habrá disco este año? Simón No, precisamente estamos haciendo música O sea Mi disco yo lo estoy preparando Con el señor Luke Ortega Aquí presente Digo yo De Chihuahua Porque él es de Chihuahua Chihuahua Yo de Tampico, Tamaulipas No, Ciudad Madero Altamira y la región Pero estamos haciendo música Bien padre Linda Que se divierta mi gente Mi pueblo Que se divierte Y se la pasa increíble Y con toda la familia Yo estoy bien emocionado Y pues Ahí estoy ¿Habrá reunión con los De la primera generación? Con Jair Nadia Miriam Ya no sé Ya hemos tenido nuestras reuniones En algunos momentos Laboralmente todavía No se ha dado la oportunidad Porque cada quien Y afortunadamente Creo que cada quien Está haciendo su carrera Increíble Creo que fue un muy bonito momento Hace 12 años Nadie ha dejado de trabajar Todos han seguido caminando ¿No? Fomentando y forjando su carrera Entonces Pues me siento Muy agradecido Muy bendecido Y afortunado De tener esos grandes amigos Que siento que son los artistas De hoy Y del mañana Y este Pero todavía laboralmente No nos hemos puesto de acuerdo Por tiempos O por X situación Pero no dudo Que en algún momento Nos reunamos Y hacemos algo también Para el público Como un agradecimiento Por tanto cariño Que nos han brindado Ok bueno Por último Víctor ¿Qué puedes darnos Tu punto de vista Sobre los pilotos mexicanos Que están en Fórmula 1? Sergio Pérez Y Esteban Gutiérrez Si tienes algún conocimiento ¿Crees que algún día Venga la Fórmula 1 Aquí en esta catedral del autódromo? Mira no lo dudo Porque nosotros En verdad El pueblo de México Bueno nosotros A nosotros nos encanta Todo Nos encanta convivir Nos encanta la luz Nos encanta la fiesta Nos encanta el espectáculo Y ahorita Por lo que acabo de ver Veo Como te decía Gente joven Con mucho arroje Con muchas aptitudes Cualidades Y con mucha pasión No dudo Aquí Bueno No por nada Vienen muchos extranjeros A buscar la plataforma De México Para detonar Entonces precisamente No dudo Que Que Venga Fórmula 1 A México Simplemente pues Hay que prepararnos Hay que Hacer las cosas bien Y aquí tenemos Toda la infraestructura Y los recursos Para hacer eso Y muchísimo más Como México Definitivamente No hay dos Bueno ¿Alguna última cosa Que quieras agregar A tu público? Ah pues discúlpame Que te haya interrumpido Pero más bien Te agradezco Y les agradezco De tu programa Y a todo el público El teleauditorio Ahí pues nos están viendo Redes sociales Y todo Este Que estén al tanto Y que estén presentes De su gente ¿No? Y que estemos hoy Más que nunca En comunión Y pues vibrando bonito ¿No? Y estar al pendiente De todo lo que sucede De sus artistas Porque déjenme decirles Si Dios me lo permite Yo me veo A los 40 A los 50 A los 60 A los 70 Trabajando Soy un Soy un Ferviente admirador De los artistas Que han logrado trascender Como el señor Juan Gabriel El señor John Sebastián Marco Antonio Solís Y una serie De íconos E ídolos Que pues han Han hecho destacar A México Y son muy representativos De nosotros Y pues creo Si Dios me lo permite Ir por ahí Por ese camino bonito Y tan tan Y gracias al público El público es todo ¿Redes sociales? ¿Donde te podemos seguir? Miren la verdad Tuve que suspender Muchas cosas Porque había gente Porque había gente Que abusaba ahí De la situación Ya saben Hay chavos Que le saben bien Ahí Y hombre Me hacían varias cosas Me hackeaban ahí Cuentas y eso Pero lo único Que tengo ahorita Es Víctor G. Música En Twitter Creo que es algo Muy rápido Es algo padrísimo Y estamos En comunicación Con lo que a mí me interesa Que también es la música Así que Víctor G. Música Ahí estoy al pendiente De todos mis niños De toda mi gente Y toda mi familia Te agradezco Víctor Esta pequeña entrevista Te deseo todo el éxito Del mundo Y que te vaya bien Muchísimas gracias Pequeña Si nos aventamos Como una hora Bueno Agradecemos a todo el público Besotes Nos desvemos Comunidad Radio Gracias Ahí está Para editar Y toda la cosa